Majo Aguilar se une a Ana Bárbara en gira, pues el jaripeo sin fronteras ya no jala nada. Aunque el espectáculo del jaripeo es una herencia para la dinastía Aguilar, parece que no es para todos. La balanza se inclina hacia el lado de Pepe Aguilar, mientras que las hijas de Antonio Junior deben labrarse su propio camino. Majo ya lo entendió y ha decidido tomar distancia. ¿Cómo no hacerlo si la vanidad, la prepotencia y los escándalos han socavado esa herencia? Por ejemplo, en la Feria de San Marcos, Pepe y sus hijos no lograron llenar ni una cuarta parte del aforo, así que Majo Aguilar prefiere hacer gira con Ana Bárbara y llevar su carrera lejos de la dichosa dinastía y su herencia. En Argentina seguramente habrían llenado. Se puede interpretar en un mensaje dirigido a Pepe Aguilar, pues su hija había presumido que una parte de ella era orgullosamente de ese país. Ahora la gente los castiga no asistiendo a sus presentaciones y pidiendo en redes sociales que se le quite a Ángela el mote de princesa del regional mexicano. Lo que se presenció en la Plaza de Toros de Aguascalientes es el reflejo de lo mal que han llevado el espectáculo de jaripeos sin fronteras. La vida que los Aguilar presumen no está en sintonía con la de la mayoría de los mexicanos. En otras palabras, sus excesos han ido minando la herencia que dejó Toño Aguilar y Flor Silvestre. Para llenar la Plaza de Toros México en la Ciudad de México, los Aguilar tuvieron que regalar boletos y sí, solo así lograron llenarla. Sin embargo, Pepe salió a burlarse de aquellos que decían que no llenarían el coloso de insurgentes. Esa arrogancia ha ido erosionando la herencia de sus padres. La gente les dio otro duro golpe, pues la dinastía acaba de cancelar el concierto en San Luis Potosí, ya que tampoco vendían boletos. Luego vino la Feria de San Marcos, donde se observaron muchos asientos vacíos y de nueva cuenta Pepe y su hija se dijeron decepcionados, pues para ellos su espectáculo no estaba a la altura de esa pobre afición. ¿Será que Ana Bárbara, quien es reconocida como la reina del regional, ya ha fijado su mirada con quien podría ser su heredera al trono? La Potosina tiene varias coincidencias con Majo, desde la forma de vestir, ya que ambas prefieren la sensualidad a lo tradicional, hasta su manera de moverse en el escenario, entre otros aspectos. Feliciosamente, Ana Bárbara ha apoyado al talento femenino que desea interpretar música mexicana. Incluso le proporcionó una canción a la misma Ángela Aguilar, la cual se incluyó en su material Mexicana Enamorada. Ahora ha decidido apoyar a Majo, quien se ha abierto camino por sí misma. Si bien Majo no ha tenido la misma proyección que le han dado a Ángela, no está perdida. La hija del primogénito de Don Toño Aguilar ha conseguido varias nominaciones para recibir algunos premios. Ha posicionado varios éxitos en la lista de Billboard, incluyendo Lo Busqué, una composición de Ana Bárbara. Pepe se apoderó del legado de los Aguilar. La herencia solo fue para él y sus hijos. Sin embargo, han ido desgastando el espectáculo y, por su arrogancia, el público ya no los quiere ir a ver. Majo padeció este desprecio y ahora se abre camino al lado de Ana Bárbara. La reina grupera se da tiempo para preparar a su futura heredera, demostrando que el talento y la perseverancia pueden vencer cualquier obstáculo.